Sí, casi estoy. Sabes que estaré bien. Muy bien. Volveré en cuanto encuentre a Chris. Vale, te dejo. Todos creen que voy a tener problemas. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás bien? Espera. Voy a ver. He dicho quieto. Perdone, ¿ocurre algo? Atrás, señorita. Yo me ocupo. ¡Suéltale! He dicho que lo sueltes. No des un paso más. No puede ser. No puede estar vivo. No dispares. No dispares. No dispares. ¡Al suelo! Hay que salir de aquí. ¿Estás bien? Sí. Eso creo. Gracias. Ya me las darás. Si vivimos. Mierda. Agárrate. Agárrate. ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí. Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es poli. Bueno. Me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. No. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí, pero... ¿Y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes Esto es grande Tiene que haber Tendremos que seguir caminando O corriendo Tú lo has dicho Leon, da marcha atrás ¿Qué? Joder Lev, sal ¡Sala, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Gracias! 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 Mierda ¡Gracias! 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 ¡Soy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Joder! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¡No puedo quedarme! ¡Debo irme! ¡Quítate! ¡No puedo quedarme! ¡Párate el fin del mundo! ¡No puedo quedarme! ¡No puedo quedarme! La comisaría. Ya casi estoy. La comisaría. ¿Hay alguien aquí? Vamos, Chris. ¿Dónde estás? Joder, dentro también hay. David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida. Está aquí. ¡Enviad refuerzos! Pasillo este. Tengo que ayudarle. ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás? Concéntrate, Claire. Concéntrate. Oh, Dios mío. ¡Abrid! ¡Rápido! ¡Abrid! ¡Abrid esta puerta! ¡La persiana! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Súbela! ¡Dame la mano! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Dame la otra mano! ¡Espera! ¡Espera! ¡Está bien, te tengo! ¡Ayuda! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lo siento! ¡Ayuda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuidado! Ya, Bonnie. ¿Estás bien? Sí. Se acabó. Por ahora. Marvin Branagh. Gracias. Se ve que alguien te ha enseñado bien. Sí. Puedo arreglarme la sola. ¡Vamos! ¿Nadie sabe cómo empezó? Hay muchas teorías. Pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombis. Sí. Me he dado cuenta. No la pierdas. Por si acaso. No voy a quedarme mucho. Me iré cuando encuentre a Chris. ¿Eres hermana de Chris? Sí. ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones. En Europa. Desde hace semanas. ¿Vacaciones? Eso... Eso es genial. Pues te diré más. Parece que hay una salida a través de este pasaje. Bien. Eh. Deberíamos ir a un hospital. No, no. Olvídame. Puedo cuidarme solo. No. No seas ridículo. Necesitas ayuda. Escucha, Claire. Ponte a salvo. Para que puedas ver a tu hermano. Toma. Lo necesitarás. No. Vas a necesitarlo. Ten cuidado. Si ves a una de esas cosas... No importa quiénes fueran. No dudes. Acaba con ellos. Ocorre. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Leon! Tenemos que dejar de vernos así. ¿Estás bien? Ese helicóptero salió de la nada. Sí, estoy bien. ¿No tendrás la llave? No, me temo. Pero me alegra verte. ¿Cómo vas? Voy tirando. Vaya noche. Sí. ¿Algo de tu hermano? Sí, resulta que... Y creía que no podía ir a peor. Leon, deberías irte. No te preocupes. Tú, ponte a salvo. No, en serio. Están entrando por la valla. Vete ya. Viviremos. Los dos. Marvin, esto no va bien. Hay zombies por todas partes. Marvin, ¿estás ahí? Marvin. Dios, no puede ser. ¿Qué coño? ¿Qué coño? No, no. No. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!